Solo por curiosidad te tengo que preguntar Me lo dejo, te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió en pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por las noches Tres por la mañana y por las noches Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses No llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario Te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Hombres hay de sobra Porque no te buscas Y no te buscas Y no te buscas Y no te buscas Y no te buscas Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver